Para el dulce, hoy tenemos algo que me tiene salivando desde que lo imaginé. Son unos duraznos y los vamos a hacer flambeados. En verdad, son nectarines. Estos nectarines, que están en época, es lo mejor para hacer postres. Porque tienen este sabor intenso, como acidito, dulce a la vez. Y lo vamos a hacer con un caramelo, flambeados con licor y encima un poquito de helado de vainilla. ¡Uf! ¡Qué rico! Ahora, cuando escojas tus duraznos, que estén maduros, pero no ese tipo de maduros que si los tocas, ¡bum! Se te va hasta dentro del dedo. Solamente que sientas que no están firmes, ¿cierto? Solamente que ya están empezando a madurar. Yo sé que me entiendes. Y los vamos a cortar en gajos primero. El truco para cortar un durazno maduro en gajos es que siempre vas a buscar una rayita natural que tiene el durazno. Y por ese lugar, vas a insertar tu cuchillo. Lo vas a hacer girar. De esta forma. Y si está maduro, deberías poder abrirlo así. Y esto es lo que vamos a cortar como en gajos. Para esta mitad, lo que yo hago normalmente es corto un poquito alrededor de la cepa. Y luego, con el dedo, la puedo retirar. ¡Tarán! Y así vamos a cortarlos en gajitos para nuestro postre. No los cortes muy pequeños, muy delgados, porque si no se te van a deshacer luego en la salsa. Así que, gajitos medianos. Voy a cortar todos los duraznos, menos este, y continuamos. ¡Mmm! Los duraznos están listos. De hecho, al final los hice un poco más gruesos de los que vieron inicialmente, para que no se me deshagan. Y los vamos a dejar a un lado. Y ahora voy a hacer un caramelo. Para eso tengo acá mi azúcar. Y como es una sartén amplia, para que entren bien los duraznos, vamos a hacer una sola capa de azúcar. A lo largo de la sartén. No le estoy poniendo mucho azúcar, porque obviamente los duraznos tienen un dulzor natural. Solamente queremos hacer el caramelo para darle ese sabor. Si no alcanzas a anotar todos los ingredientes que ves en pantalla, no te preocupes que escaneando el código QR te lleva al blog y ahí está todo detallado. Las cantidades y el procedimiento también, para que te puedas concentrar en lo que estoy haciendo aquí. Vamos a esperar a que se derrita el azúcar y se caramelice. Yo siempre en esta etapa trato de no usar utensilios para que no se cristalice el azúcar. Sino que si necesito mezclar, voy a usar el mango de la sartén para girarlo. Bueno, pensé en hacer esta receta, primero porque me obsesiona la fruta de temporada. Los duraznos, amo las cerezas también, como que todo esto que podemos comer en verano es increíble. Y siempre he querido hacer como una receta sencilla aprovechándolos. Porque tienen tanto sabor que muchas veces en una preparación más compleja se pueden perder. Y acá solamente con el caramelo, un poquito de licor, canelita, realzan todos estos sabores. Así que es full para aprovechar esta fruta de temporada, que solo al cortarla uno ya está comiendo y picando todo el tiempo. ¿Con qué otra fruta podría ser? Bueno, con cerezas, obviamente muchísima cantidad, estamos pensando un kilo de cerezas. Con damascos, por ejemplo, podría ser también con manzanas, peras, frutillas. Solo tengan cuidado que tiene que ser algo que pueda tener un poco de estructura para que no se te haga una mermelada. Y que puedas como mantener algo de la estructura de la fruta en la salsita que vamos a hacer. Por mientras les voy a contar un chiste. Y quiero que sepan que esto no es a lo que yo me dedico. Nadie me paga para hacer chistes y por eso va a ser muy mal. Ahí va el chiste. A mí una vez, truce. Ya, mejor hagamos una transición que pase el tiempo rápido y regresamos a la receta. Ahora solamente estoy esperando que agarre un poquito más de color y le voy a agregar al toque la mantequilla y también el agua y vamos a mezclar rápidamente. Aquí sí te digo, ten mucho cuidado porque va a hervir rápido y fuerte y no queremos que te salpique. Entonces, sí o sí necesitas una sartén o olla más altita. Que agarro un poquito más de color y vamos. Me gusta el color, así que voy a ir con la mantequilla y con el agua. Y agua. Mezclamos con batidor. El agua está derritiendo el azúcar y nos va a ayudar a poder incorporarlo con la mantequilla y hacer como una... Es una especie de salsa de caramelo lo que estamos generando acá. Y una vez que esté esto ya integrado, vamos a ir con nuestros duraznos, así como con la vainilla y la canela. Una vez integrados los duraznos, vamos con la vainilla y también la canela. Luego de unos 10 minutitos, ya se suavizaron más los duraznos, pero como ven no sean desechos, no queremos que se nos hagan puré. Y ahora lo vamos a flambear. Si tienes miedo a flambear, no te preocupes, puedes echarle licor y darle unos minutitos a que se evapore por completo, pero nosotros aquí flambeamos. Y como sé que la mayoría de la gente en su casa no tiene un soplete, lo vamos a hacer la forma como sin soplete. Así que para eso voy a aprender hoy el fósforo. Dos mil años más tarde. Vamos por más. Sin miedo a el éxito. ¡Ya! Prendemos una toallita nova enrollada así para que la llama no vaya hacia atrás. Y esto va a permitir que tú tomes distancia de la sartén. Agregamos el licor y flambeamos. Ahí está. No lo ven ustedes porque este licor no flambea con llama, pero está prendido, lo siento. Apagamos. Obviamente alejen a los niños. Esto se evapora y no tiene contenido alcohólico, pero sí le agrega sabor. Yo elegí un licor de naranja, pero también podría ser ron, podría ser pisco, algo que le agregue como saborcito. El licor de naranja queda, uff, queda delicioso. Y ahora ya se evaporó, dejó de salir llama, está por completo ya evaporado y podemos servir con nuestra bolita de helado de vainilla. Esto se sirve caliente para que con la bolita de helado de vainilla encima como que se derrita. Y normalmente yo esto lo haría como autoservicio. Poner esto en una bandeja, poner el helado de vainilla al lado y que todo el mundo se sirva como cuanto quiere de durazno y de helado. Gracias. 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 Gracias.